Buenas tardes, mi nombre es Jaime Cuevas, yo soy biólogo, estudié en la Universidad de Chile, además lugar donde realicé un doctorado en botánica. Hace alrededor de cuatro años y medio estoy trabajando en el Centro Científico SEASA de la Serena y en el área de investigación en planificación y ordenamiento territorial. Y la charla que yo les voy a presentar hoy día trata sobre las funciones y los servicios ecosistémicos que nos provee la vegetación que se encuentra en las riberas de los ríos y arroyos. Enfocado desde el punto de vista de las funciones y servicios ecosistémicos, ya que existen otras variables que se pueden evaluar de esta vegetación. Los antecedentes que yo les voy a mostrar fueron obtenidos en la región de los ríos, que tiene un buen desarrollo de este tipo de vegetación, sin embargo hay algunos patrones que se pueden ser aplicables a otras zonas geográficas del país, con diversos matices por las variaciones en suelo y en vegetación. Ahora también tenemos que reconocer que existen otros énfasis en el estudio de vegetación ribereña, por ejemplo, el tipo de flora, que han trabajado bastante en la región de la Araucanía, y también están los invertebrados que están en los sistemas dulce acuícola, que ahí existe mucha experiencia en la región del Bío Bío. Entonces, antes de comenzar, yo les voy a hacer una pequeña presentación de qué es el SEASA, para los que no lo conocen de cerca, Centro Científico en Estudios de Zonas Áridas. Este se origina como un centro regional fundado por Conicid hace alrededor de 15, 17 años, para desconcentrar la investigación en nuestro país. Actualmente, casi todas las regiones tienen un centro científico regional, que es financiado al principio con recursos de Conicid y después diferentes modalidades. Actualmente el SEASA es financiado por el gobierno regional, que le da todo su financiamiento basado. Vamos a hacer avanzar, ya. ¿Cuál es la misión del SEASA? Es comprender los efectos climáticos, oceanográficos, que impactan sobre el ciclo hidrológico, tanto aguas superficiales, subterráneas, aguas del mar. Y cómo estas variables van incidiendo en la productividad biológica, tanto natural como bajo cultivo. Nosotros, como estamos radicados en la región de Coquimbo, nos estamos centrando en zonas áreas y semiáreas. Incluyendo el sistema marino y, además de hacer investigación, también colaboramos en la formación de capital humano, ayudando en programas de posgrado acá en la Universidad del Norte. Porque nuestro centro es una alianza entre la Universidad de la Serena, la Universidad Católica del Norte, el INEA y el gobierno regional de Coquimbo. Con esto, nosotros pretendemos contribuir a la protección del medio ambiente, la educación, aportando progreso y a la calidad de vida de los habitantes de la región de Coquimbo, que es, en general, el propósito de los centros regionales, que es que tengan un impacto regional. Bueno, he descubierto que uno puede trabajar bastante lúdicamente con el PowerPoint, con esta especie de cursor. No sé si conocían esta función. Ahí estoy recorriendo la diapositiva con el cursor en rojo. Para poner en contexto el marco geomorfológico del paisaje en el que típicamente uno trabaja, está claro que hay sectores elevados del terreno, donde se realiza la mayor parte de la actividad agrícola, forestal, o donde colocamos nuestros asentamientos. Sin embargo, cuando uno se aleja de estas zonas llanas, existen bajadas, laderas, y que terminan desembocando cerca de donde van los cursos de agua. Acaba un curso de agua, acaba otro curso. ¿Y cuál es la importancia de este esquema? Porque cuando nosotros queremos entender el movimiento de sustancias, nutrientes, contaminantes, esto puede ocurrir de varias formas. Por un lado, está lo que se conoce como la escorrentía, que es el movimiento de flujos de agua con materiales que pueden ser nutrientes, sedimentos, en forma superficial. Cuando los suelos tienen bajas capacidades de infiltraciones, va a tender a predominar la escorrentía que lleve todos estos materiales hacia los cursos de agua. Por lo tanto, es una vía que hay que poner atención si queremos evitar la contaminación de estos cursos. Sin embargo, cuando existe una infiltración a esta zona, ya empezamos a hablar de flujos subsuperficiales. Que estas flechas indican que el agua se va a mover desde el lugar donde hay mayor humedad al lugar donde hay menos. ¿Y a qué se da el movimiento? Bueno, son gradientes de la cantidad de agua que hay y normalmente en la zona, esta zona que no está completamente saturada de agua, se denomina la zona vadosa. Vadosa es un término técnico y ustedes los pueden asociar cuando se hacen un agujero en el jardín, tocar la tierra con las manos y se van a dar cuenta que está húmeda, pero no está mojada. Eso significa que la zona vadosa es una zona no saturada. A diferencia de la zona que viene más hacia abajo, que es la zona saturada. La zona saturada la podemos asociar con la napa freática o con el espejo de agua, que cuando hacemos un agujero muy profundo encontramos que existe agua de forma libre en el fondo. Es precisamente cuando el suelo está completamente lleno los poros de agua. Por lo tanto, la forma en que se va a mover el agua desde los sectores altos del terreno, los sectores bajos, van a ser una escorrentía, dos flujos superficiales, que eran estos, y dos flujos de la zona saturada a través de la napa freática. Llevando esto un poquito a un esquema más real, le vamos a llamar a la zona alta del terreno la loma. Después vienen las laderas, que pueden estar o no cubiertas de vegetación, vegetación de laderas, y esta parte de acá abajo es bien importante, que se llama la planicia inundación, que como su nombre lo dice, cuando el arroyo crece, esta parte se cubre de agua. Normalmente la actividad humana es realizar la parte alta. Las laderas, normalmente por efecto dependiente, no es mucho lo que se puede hacer. Y originalmente toda esta zona estaba cubierta con vegetación arbustiva o arbórea, lo cual desafortunadamente se va reemplazando por otro tipo de uso, se van generando suelos denudados o también vegetación arbácea. Y la parte de abajo, como es llana, invita a que muchas personas se establezcan su vivienda en estos lugares, sabiendo que cuando crece el arroyo se van a ser inundados. Por lo tanto, nosotros ahora nos vamos a concentrar en este tipo de vegetación que crece en las laderas y su efecto como vegetación ribereña sobre las propiedades de los arroyos. Bueno, en este esquema ya de la vía real, tenemos un curso de agua, tenemos esta vegetación que uno intuitivamente tiende a asociar a la vegetación ribereña, es decir, la que cubre la ribera de los ríos. Y la ribera tiende a asociarse con los bancos. El banco del río es donde está esta parte que es llana y después se desploma como en un ángulo de 90 grados para llegar al agua. Es como un hombro en la forma del cauce. Claramente aquí está descubierto de la misma vegetación que está en el resto del arroyo. Probablemente aquí se practicó una galería para que el ganado fuera a tomar agua hacia el borde del río. ¿Para qué sirve este tipo de vegetación? Vamos a considerar primero los antecedentes internacionales. Diría que este es un tema que viene hace 30 o 40 años, que se tiene más o menos internalizado que la vegetación ribereña cumple un efecto protegiendo la propiedad de los cursos de agua. Por un lado, se disminuyen los efectos erosivos. Es decir, que si no hubiera nada de esta vegetación, los bancos y los ríos se erosionarían con bastante facilidad. Las raíces de las plantas van estabilizando el suelo. Esto también es bastante importante que se van evitando las grandes fluctuaciones de caudal. Es decir, los caudales no aumentan tanto después de un periodo lluvioso como si no hubiera nada de vegetación en la ribera o en la cuenca. Y a la inversa, en periodo de verano no van a disminuir tanto los caudales en comparación con una cuenca que estuviera completamente sin vegetación. Con esto se pretende mantener la calidad del agua, es decir, bajos niveles de nutrientes y también bajos niveles de sedimentos porque se disminuye la erosión y también las plantas van frenando esa cantidad de sedimentos que podría llegar al agua. El efecto de la vegetación por el sombreo va regulando la temperatura de los arroyos. Esto es bastante relevante debido a que, por ejemplo, los peces, cuando aumenta mucho la temperatura del agua, disminuye el oxígeno disponible y hay algunas especies de peces que no pueden crecer ni vivir con contenido de oxígeno muy bajo. Con esto se pretende conservar la fauna acuática, no solamente los peces, sino que también existen algunos invertebrados, algunos insectos que se encuentran en los cursos de agua. Y, por cierto, se trata de mantener un agua de muy buena calidad para el ser humano, tanto para beber, para recrearse, para nadar, para generación hidroeléctrica. Es por eso que decimos que este tipo de vegetación tiene una serie de funciones que están relacionadas a su típico accionar natural, pero también tienen una serie de beneficios para el ser humano. Y ahí, cuando hablamos de beneficios, entra el concepto de servicios ecosistémicos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se escucha bien? ¿Aló o no? Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, bueno, este tema que yo les decía que está bien documentado a nivel internacional, nos encontramos que hasta hace unos 15 años, en realidad, en nuestro país se sabía poco. Y, de hecho, las regulaciones legales eran prácticamente inexistentes en Chile hasta que el año 2011 se publica en el diario oficial el reglamento de suelos, aguas y humedales que forma parte de la ley de bosque nativo. La ley de bosque nativo es del año 2008. Pasaron tres años hasta que se publicara el reglamento y este estableció lo siguiente. En este esquema que ustedes ven, hay una pequeña cuenca con su red de drenaje en negro que el agua va corriendo en esta dirección. Entonces, según este reglamento distingue dos zonas. La que está en achurado con puntitos negros se llama la zona de protección de exclusión. Es decir, no se puede hacer intervención a la vegetación en esta parte. En cambio, la zona en verde se llama la zona de protección de manejo limitado que va por fuera de la anterior. Entonces, si uno lo representa en una forma de un corte transversal, tenemos el río acá con su crecida porque el nivel es variable. La primera zona A va a ser la zona de protección de exclusión y después viene la zona de manejo limitada. Y este reglamento define distancias. ¿Qué tan ancha tienen que ser cada una de estas franjas? Entonces, nos dice que cuando el curso de agua tiene entre 0,20 y 0,50 metros cuadrados en su sección transversal, que es esta área que se puede medir, representa la máxima crecida que tiene en el punto específico donde estamos haciendo la evaluación. Cuando tiene esta sección transversal hay que proteger 5 metros. Sin embargo, cuando la sección transversal es mayor a 0,50 metros cuadrados, hay que proteger 10 metros. Entonces, la zona de protección de exclusión puede ir entre 5 y 10 metros. Además, el reglamento establece que cuando la pendiente es entre 30 y 45 grados hay que proteger 10 metros adicionales y cuando es de mayor a 45 grados perdón, es 45%, es una forma de expresar pendientes también. De mayor a 45% son 20 metros. Por lo tanto, en el peor de los casos habría que proteger 5 metros y en el mejor 10 más 20, 30 metros. Eso es lo que dice actualmente nuestra legislación en cuanto a protección de zonas ribereñas entre 5 y 30 metros. Bueno, uno podría preguntarse cuáles son los fundamentos para determinar estas distancias y la verdad es que en ese entonces, en el año 2011, no existían estudios científicos que respaldaran estas distancias y de hecho, normalmente, todas estas medidas de manejo se toman de experiencia publicada en el hemisferio norte, específicamente en Estados Unidos. Y como no existe el dato en Chile, había que aplicar la experiencia de otras partes, pero afortunadamente la situación ha ido cambiando y se ha generado información de relevancia nacional. Además, que uno podría preguntarse qué variable del curso de agua se van a proteger. La concentración en nutriente o podría ser la de sedimento, el nivel de oxígeno que es relevante para los peces, el nivel de acidez del agua, la temperatura, en fin, o la biodiversidad acuática. Son muchas las variables. Entonces, afortunadamente, entre el periodo 2008 y 2011, nosotros tuvimos en la región de los ríos un proyecto Fóndesis que se llamaba Ordenamiento Territorial de Cuencas Hidrográficas para la Protección Hidrológica, que justamente el propósito era determinar cuáles eran estos anchos de vegetación que propiciaban la protección de los recursos del agua, específicamente en el aspecto de concentración en elementos químicos. El marco del sur de Chile Cordillera de la Costa, la Cordillera de la Costa originalmente estaba cubierta por completo de bosque nativo que se ven algunos remanentes. Aquí se ve vegetación un poquito más verde claro, de color más globoso. Sin embargo, el grueso de estas formaciones de Cordillera de la Costa son plantaciones son plantaciones eucaliptus, notas de un color rojo y bien alineados, el típico eucaliptus glóbulus. Bueno, es el reemplazo del uso del suelo propiciado por la actividad forestal. Sin embargo, aún en estas microcuencas van quedando remanentes vegetación ribereña que ustedes observan justo al medio, en el fondo de las quebradas, que es vegetación más baja y de una textura y un color diferente. Entonces, uno puede delimitar microcuencas. Por lo tanto, aquí tenemos una microcuenca, cuyo punto de salida es este, acá tenemos otra microcuenca y afortunadamente en esta zona como sujeto experimental se contaba con cuencas que tenían diferente ancho de vegetación ribereña que era justamente la porción del medio. Esta, la número uno, tenía 2,5 metros de vegetación en cada ribera, esta tenía alrededor de 14, 17, 22, etc. Por eso, estas cuencas tienen la forma como que fueran un hot dog, ¿no es cierto? La parte central de vegetación ribereña y la parte exterior en café, plantación de eucalipto. Necesitamos también una cuenca de referencia, es decir, una cuenca que estuviera casi 100% cubierta por bosque nativo, que fue la que encontramos, que la llamamos número 13, y es prácticamente un 100% de bosque nativo, por lo tanto, tiene unas propiedades del agua que vamos a comparar con las otras que han sido reemplazadas parcialmente por plantación de eucalipto. Antes de ver los resultados, vamos a introducir el concepto de coeficiente de escorrentía, que es, sencillamente, qué porcentaje de la lluvia sale por la cuenca como caudal. Esto se debe a que no todo el agua que cae en una cuenca es portada como caudal, sino que hay algo que se pierde, una porción, ya sea por la intercepción del agua en el tocel, en el follaje, o también y el agua se evapotranspira antes de salir como caudal. Y este concepto es bastante sencillo, es caudal en metros cúbicos dio por la cantidad de lluvia que entró. Por lo tanto, el menor valor que podría alcanzar el coeficiente es corriente a cero si no saliera nada de caudal, lo cual es muy difícil, pero el máximo valor que podría alcanzar es uno o 100%, es decir, cuando toda la lluvia sale como caudal. Entonces, aquí vamos a ver un resultado donde analizamos cómo variaba este coeficiente de escorrentía anual que acabo de presentar en función del porcentaje y cobertura de plantación de eucaliptus. Se observaba que a medida que aumentaba la plantación de eucaliptus en porcentaje, iba disminuyendo el coeficiente de escorrentía, es decir, la cuenca rendía menos agua. Y esto es bien asimilable, todo el mundo ha oído que los eucaliptus tienen una alta demanda del recurso hídrico, por lo tanto, no toda el agua que ingresa como lluvia va a salir de la cuenca como caudal, sino que hay mucha que se pierde por evapotranspiración. Entonces, este resultado iba soportando esos hallazgos. Y nótese que las cuencas que eran de referencia, es decir, que no tenían plantación de eucaliptus, tienen un coeficiente de escorrentía casi de 1, 0,9 y tanto. Ahora, nosotros quisimos determinar en qué medida la porcentaje de variación de esta relación no explicada por la cobertura de vegetación exótica, era explicada por la vegetación rivireña, que está justo al medio de la quebrada. Entonces, hicimos esta relación que el residual, bueno, en una regresión, el residual es la distancia entre el punto experimental y la recta de ajuste, es decir, lo que no explica el modelo. Observamos que mientras más aumentaba el ancho de franja de bosque nativo, íbamos obteniendo una mayor explicación del residual, es decir, lo que no explicaba la plantación exótica, lo explicaba el ancho de bosque nativo. Y así fuimos dándonos cuenta de que a mayor ancho de esta franja, es mayor el rendimiento hídrico de una cuenca, lo cual ayuda sobre todo en tiempos en que el recurso hídrico viene escaseando, está lloviendo menos, hay mayores temperaturas, así que cualquier medida que ayude a conservar el recurso hídrico en una cuenca es bienvenida. Bueno, ¿cómo la práctica del agua en comparación con el ancho de la franja de bosque nativo, que es la misma escala del caso anterior? Nosotros analizamos varias sustancias químicas que son muy relevantes tanto en productividad acuática como en productividad terrestre, ejemplo, el nitrógeno, el nitrato. El nitrógeno es un componente que se encuentra en los suelos, se encuentra en el agua, puede ser aportado por actividad de fertilización, son bastante variables las fuentes de nitrógeno. Entonces, observamos que mientras más crecía el ancho de la franja, iba disminuyendo la concentración del nitrógeno en las aguas y se iba acercando a la cuenca de referencia, que es esta que está en este rectángulo en rojo. Y de hecho, aproximadamente a 22 metros ya no logramos tener diferencias grandes con respecto al sistema de referencia, o sea, con 22 metros para esta variable, nitrógeno inorgánico disuelto, se estabilizaba la concentración. En cambio, con el nitrato, si bien es cierto, a mayor ancho de la vegetación ribereña, iba disminuyendo, con la cuenca más grande que teníamos, 22 metros, no logramos estabilizarnos a lo que queríamos llegar, que es un valor bajísimo en una cuenca de referencia. Arena orgánica se refiere al material particulado que es de tamaño arena. Normalmente la arena se refiere a matíbulas que son de 63 micrómetros hasta unos 2 milímetros, pero este es detrito orgánico. Nuevamente, mayor ancho ribereño, menores niveles, tampoco logramos estabilizar incluso llegando a 36 metros. 36 metros no llegamos a la meta que era una cuenca prístina que tenía un nivel mucho menor. En cambio, con la fracción limo-arcilla orgánico, no es de disminución, pero con 36 metros no hay diferencia significativa con respecto al sistema de referencia. Por lo tanto, con todo este resultado variable dependiendo del componente calidad del agua que uno evalúe, pero pudimos concluir que un ancho ribereño de 17 a 22 metros estabilizaba las concentraciones de los compuestos de nitrógeno en relación a cuencas prístinas, salvo el nitrato que no se estabilizó, o sea, se requeriría mayor que esta distancia para proteger efectivamente la calidad del agua en lo que respecta a nitrato. Y en cuanto a los sedimentos, algunos requerían de ancho ribereño mayor o igual a 36 metros. ¿Cuánto decía la legislación nacional? 30 metros máximo. No existía ante este estudio ningún antecedente que dijera si 30 metros funcionan. Con lo que nosotros estamos encontrando significa que 30 metros para una variable adecuada, pero si queremos proteger prácticamente la totalidad o la mayor cantidad de las variables de calidad del agua necesaria, tenemos que pensar por lo menos más de 36 metros, tal vez 40. Entonces, este es un resultado bastante importante porque le da un poco de sustento científico a una medida de corte legal. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, la otra es el tema. Sí. Bueno, en un segundo proyecto, nosotros quisimos ahondar un poco más a través de un mecanismo que esta vegetación ribereña ejercía este papel de filtro. Y ahora trabajamos en un sistema agrícola, agropecuario. Y tuvimos la fortuna de ganarnos otro proyecto Fondesit inmediatamente a continuación del siguiente, del 2011 al 2015. Y digo fortuna porque es bastante difícil adjudicarse proyectos de este tipo. Tenemos nuestro esquema que les presenté al comienzo de la presentación y ahora nos vamos a centrar en la napa freática, que es el agua subterránea que va contribuyendo con alimentar los arroyos. Normalmente la napa freática sigue una pendiente aproximada a la del terreno. Es decir, aquí viene una ladera la inclinación de la napa freática es también inclinada. Entonces, en un sistema agropecuario tenemos el ganado. El ganado normalmente va orinando a medida que va comiendo sobre las praderas. La orina de ganado se llama purín. Ese purín tiene nutrientes. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando orinamos. tiene una alta concentración sobre todo de nitrógeno. A las plantas de la pradera le hace bien ese nitrógeno porque es un nutriente principal, un macroelemento. Sin embargo, dependiendo de los niveles que aporte el ganado, no todo lo puede utilizar. Recordemos que también el ganado no solamente elimina orina, sino que también elimina las famosas bostas, bostas de ganado, que son en unas concentraciones muy altas y eso es realmente algo muy difícil de procesar por las plantas porque está en estado sólido. El componente que no logra asimilar la planta puede moverse en fase disuelta hacia el suelo. El suelo tiene una composición de nutrientes minerales, fracciones orgánicas que en parte van absorbiendo, van absorbiendo, van eliminando, van transformando la carga en nutriente. Sin embargo, tanto la pradera como el suelo no tienen una capacidad ilimitada de hacer eso. Existe, por lo tanto, la posibilidad de que exceso de nutrientes se siga moviendo en dirección a la napa freática. El movimiento de nutrientes en fase líquida se llama lixiviación, es el término técnico del movimiento cuando fluye a través del suelo. Entonces, si hubiera una alta carga de nutrientes va a llegar a la napa y aquí se va a mover por efecto de la gravedad. Sin embargo, al venir pasando bajo la ladera o bajo la planicia inundación, entra en enacción la vegetación riegreña. Y esta vegetación tiene la capacidad de absorber en su biomasa que son nutrientes que de modo contrario llegarían completamente en altas concentraciones al arroyo. Por lo tanto, aquí es donde nos importa bastante el papel de la vegetación riegreña para disminuir esta carga de nutrientes. Finalmente, cuando llegue al arroyo, igual aquí existen comunidades microbianas que pueden reciclar o transformar los nutrientes que pueden venir del sistema terrestre. Entonces, la hipótesis es que los nutrientes van a ir desde más desde esta dirección hacia menos si esta vegetación está cumpliendo su rol efectivo. Bueno, ¿cómo se estudia esto? Para ver cómo se mueven los nutrientes en la nape freática es necesario hacer pozos. Y son pozos de pequeño diámetro con barreno adecuado y se revistan en estos tubos, tubos de PVC sanitario de 7,5 centímetros de diámetro que se colocan muy profundo. Pueden llegar acá en la pradera a 12 metros y se colocan en línea. Por ejemplo, aquí está el de la pradera, acá viene el que viene justo en el borde bosque-pradera, después viene la ladera, la planicia-inundación. Y esto se replica en muchos transectos paralelos. Entonces, a través de estos pozos uno puede acceder a la napa y ir tomando muestras para analizar la calidad química. Una foto de la ladera, esto es típico bosque valdiviano, y una foto de la planicia-inundación que como su nombre lo dice, está sujeta, está inundada por agua unos 4 o 5 meses al año. Y tiene vegetación típica de esta zona, las famosas plantas hiperáceas, los helechos costillas de vaca, los temos, las pitras, los canelos, que es la típica vegetación de ribera o de hualve, que también se conoce en los bosques pantanosos en el sur de Chile. Ahora vamos a mostrar los resultados. Estos son mapas en coordenada UTM, coordenada norte-sur, este-oeste. en azul está el arroyo. Cada cuadrito en rojo son los pozos de monitoreo que yo les mostraba que tenemos 45 pozos en transectos lineales y lo que queremos representar son las concentraciones del nitrato. Como les señalaba antes, el nitrato es un componente principal para alimentación animal, acuática, en fin, y para las plantas también. Entonces, observamos las concentraciones mayores que van a ser los colores más oscuros según esta escala se encuentran en esta zona que es la pradera. Pradera. Todo esto es pradera. Después viene un paso. Esta es la ladera y esta es la planicia de inundación. Y el agua en forma subterránea se mueve siguiendo la mayor pendiente, se está moviendo en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que a medida que el agua va fluyendo en dirección a la de rollo, las concentraciones de nitrato van disminuyendo porque los colores son más claritos. Entonces, este es un resultado bien importante porque nos indica que a medida que el agua fluye a través del suelo del sistema pradera o bosque riguereño, va bajando su concentración y por lo tanto llega a concentraciones muy bajas al curso de agua. Y las concentraciones son del orden de 20 microgramos por litro o menos, lo cual es agua muy pura. Está muy dentro de la norma que se utiliza para el consumo de agua potable en Chile. El ejercicio nosotros lo realizamos con el amonio. El amonio es otro nutriente principal y también, de hecho, en algunos cultivos se le aplica nitrato de amonio como alimento a las plantas. Por lo tanto, era muy relevante pesquisar qué ocurre con este componente. Y a diferencia del nitrato, fíjense, se acumuló acá en la planicia inundación, justo al borde del arroyo, colores más oscuros. Nosotros quisimos investigar si llegaba en altas concentraciones al arroyo, entonces, necesitamos hacer tres curvas más de gráficos, que son la concentración del nutriente en función de la distancia desde la pradera al bosque, es decir, un transecto en esta dirección. Porque lo hicimos en tres fechas. Y efectivamente, las tres curvas muestran que al acercarnos a la planicia inundación, el valor del punto son máximos en concentración de nutrientes de acá. Sin embargo, el último punto que es el río tiene un nivel tan bajo como la pradera, por lo tanto, esto nos demostró que el nutriente estaba quedando concentrado en la planicia inundación. Eso fue para nosotros un resultado sorpresivo, porque nosotros pensamos que todas las variables iban a ir de más hacia menos, pero de todas maneras, es ambientalmente positivo que el nutriente haya quedado en el sistema suelo, agua, y la planicia y que no haya llegado al arroyo. El mismo ejercicio con el fosfato. El fosfato también lo consumen las plantas, los microorganismos acuáticos, y cuando se aplica como fertilizante se utiliza superfosfato triple. El patrón no es tan notable como en el caso anterior, de hecho, se observa como una isla de mayor concentración, aquí hay una mayor concentración en la planicia inundación. En general, el sistema de fosfato no respondió bien este efecto hipotético de filtro. Nosotros creemos que eso se debe a que los suelos, los suelos tienden a adherir con fuerza al arroyo, especialmente los suelos volcánicos del sur de Chile, por lo tanto, no es probable que se mueva en forma de disuelta, sino que más bien el fósforo tiende a moverse en forma de particulares, adherido a partículas de sedimentos. Eso podría explicar que no encontremos el patrón antes mencionado. Bueno, hicimos un ejercicio también con el calcio, el calcio, cómo se le aplica a los cultivos, como carbonato de calcio, cuando el suelo es muy ácido, se aplica carbonato de calcio para que el pH del suelo aumente, y nuevamente se acumuló en la planicie, no llegó en altas concentraciones el arroyo, lo mismo prácticamente que en el caso del potasio. El potasio también es otro de los componentes principales de la nutrición vegetal, y concluimos básicamente esto para todas las fechas que analizamos, porque este es un mapa que se hace para una fecha y un nutriente en particular, pero nosotros estudiamos esto alrededor de 10 fechas diferentes. ¿Qué concluimos de esta parte de la investigación? Que este sistema entre un bosque ribereño y un suelo volcánico está asociado con el filtrado de nutrientes, pero especialmente el suelo está contribuyendo de forma bastante importante, y esto para nosotros fue un poco sorpresivo porque veníamos un poquito con la expectativa de que la vegetación ribereña lo hacía todo, pero en realidad la vegetación requiere un sustrato, un suelo que va estabilizando, un suelo que tiene una potencia de varios metros, que tiene una composición química, microbiológica, física, por lo tanto aquí deberíamos estar hablando de un ecosistema, más que solamente la vegetación ribereña, el ecosistema ribereño, donde importa también el suelo. Y esto se manifestó porque la planicie de inundación acumula nutrientes, pero llegan a los arroyos en concentraciones reducidas, a ser inmovilizados por esto el sistema suelo. En una siguiente etapa nosotros nos preguntamos qué pasa si el sistema es perturbado con la adición de nutrientes, porque hasta el momento los resultados que yo les mostré eran la línea de base, es decir, sin una perturbación en cuanto a adicionales de nutrientes, y para eso nos aprovechamos de que en el lugar donde estudiamos era una lechería, en la lechería se genera mucho un componente que se llama los purines de ganado. El purín es lo residuos que eliminan el ganado, por ejemplo, cuando están esperando las lecherías que le ordeñan a las vacas orinan, y también eliminan residuos de leche, existe agua de lavado, agua de lluvia, también desecan en esos lugares, entonces, toda esa carga de sustancias se acumula en pozos purineros en la lechería bien establecida, y el componente es más que nada líquido, sin embargo, como las vacas también ingieren un porcentaje de materia, de fibra vegetal, se forma una especie de costo, esto es necesario revolverlo, revolverlo para homogeneizarlo, y cuál es la importancia del purín de ganado, que tiene nutrientes, y esos nutrientes le pueden ser de utilidad a las praderas como para reciclar lo que eliminó el ganado, y es una variable bastante relevante sobre todos los tiempos que si uno quiere ahorrar en adquirir fertilizante, el fertilizante mineral tiene su costo, en cambio, esto es lo mismo que ya produjo el ganado, tiene que ser recirculada la pradera y fertilizante. Bueno, entonces lo que se hizo fue aplicarle el sistema de pradera, ladera, vegetación ribereña, cantidad de hasta siete veces los nutrientes que requiere la pradera, y cuento corto, no obtuvimos contaminación de la napa friática con estos nutrientes, es decir, le aplicamos más de lo que requería, y aún así no obtuvimos una señal en la napa, con una excepción, hay un componente de los purines que se llama el nitrógeno orgánico disuelto, que sí obtuvimos una pequeña señal de que aumentó la concentración en la napa, y el nitrógeno orgánico disuelto son moléculas bastante complejas, bueno, si queremos asociar una más o menos sencilla, en la orina existe lo que se conoce como la urea, o el ácido úrico, que tiene nitrógeno, cuando se transforma químicamente, cuando se volatiliza, se genera la amonía, porque es el típico olor de la orina, sin embargo, este estaba en forma de complejo orgánico, y obtuvimos esta señal, no la obtuvimos en el arroyo, pero yo creo que habría que tener cuidado en esta variable que si se aplica en grandes cantidades, podría movilizarse a los arroyos, y aquí se ha procesado por organismos acuáticos que degradan el componente orgánico y lo generan el componente inorgánico, el componente inorgánico es nitrato y amonía, y eso puede afectar a los arroyos en términos de eutroficación. En general, ayudó bastante que el sistema tiene esta gran capacidad de absorción, de eliminación, de transformación, una gran potencia de suelo que puede hacer ese efecto filtro, y después toda esta distancia que tiene que recorrer el nutriente para llegar. Así que es lo que se conoce como un biofiltro, también se conoce como un buffer, como un amortiguador, son varios los sinónimos que se utilizan para este tipo de fenómenos. ¿Cómo vamos? ¿Aló, ¿cómo vamos? Bien, el tiempo. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a entrar a la última fase que tiene que ver con que esta vegetación no solamente sirve para filtrar nutrientes, sedimentos y contaminantes, sino que también tiene una función para controlar los niveles del agua. Les muestro un esquema de esta cuenca en Valdivia donde nosotros trabajamos, que es una cuenca pequeña de 5 kilómetros cuadrados, tiene una red de drenaje que está señalizada en blanco, y el agua viene en esta dirección que indica la flecha. La mayor parte del uso de suelo de cobertura natural está en gris oscuro que representa el bosque nativo, bosque nativo, y mientras que en gris claro está la pradera, que es donde se realiza la actividad agropecuaria que vendría siendo un componente menor. El año 2015 fue un verano bastante seco allá en el sur de Chile que transformó las praderas que es típico uno cuando piensa en Valdivia, en Puerto Montt, todo verde, pero realmente golpeó severamente el sector agropecuario porque se generó, el pasto se secó. Si bien es cierto genera los rebrotes que cuando vuelve a llover van a volver a brotar, pero esto ya no era de utilidad para el ganado. Sin embargo, si uno bajaba en la quebrada que se empieza a sugerir con estos bosques que son los que inician la ladera, uno baja al pie de la ladera y se encontraba con que el arroyo tenía agua. Es un arroyo de pequeño orden pero de todas maneras si uno quisiera cruzarlo tiene que inundarse bastante, se moja bastante para ir de un lado al otro. Y fíjense lo que había en torno al arroyo, lo que estábamos comentando, vegetación arbórea, vegetación nervácea, en fin. Y este gráfico muestra el caudal litros por segundo entre el periodo más seco que fue de noviembre hasta abril donde bajaba, bajaba el caudal, bajaba, bajaba, alternado por estos eventos de subida porque allá en Valdivia tiene que haber prácticamente todo el año desde el momento. Entonces eso es lo que eleva esa especie de peaks de caudal era la lluvia. Pero aún así bajaba, bajaba, bajaba y solamente se volvió a recuperar con las lluvias de abril y bueno, claramente para invierno va a volver a ser un nivel tan alto como antes. Incluso en el nivel más bajo de caudal estamos hablando de 40 litros por segundo pero si nosotros lo comparamos con una llave del jardín abierta completamente una llave del jardín de 200 centímetros cubimos en el segundo. Entonces serían 200 llaves abiertas para lograr ese caudal lo cual sin duda ayuda en un escenario de déficit hídrico. Entonces para estudiar este fenómeno nuevamente hicimos uso de nuestros pozos los que teníamos instalados que no solamente nos sirvieron para evaluar la calidad química sino también sirven para evaluar el nivel del agua del nivel de la napa. Aquí les muestro el tipo de aparatos con los que uno hace estos estudios para obtener registros continuos. Son unos aparatos que se llaman sensores de presión los cuales se colocan en los pozos colgando que llegan al fondo y lo que entregan un registro casi continuo del nivel del agua que nos permite ver si hay más agua o menos agua en el pozo. Entonces se van colocando uno por cada uno de estos pozos a lo largo de estos transectos. son estos los aparatos que nos permitieron hacer este registro continuo altura del agua en función de la fecha periodo enero marzo claramente aquí se veía el caudal del arroyo que a pesar de sus disminuciones tendía a tener menores variaciones que lo que exhibía la napa la napa es la que alimenta al arroyo nótese la fuerte variación que experimentó durante el mismo periodo para ir manteniendo el caudal relativamente estable. Entonces esto es lo que nos empieza a dar la idea de que el sistema suelo actúa como un reservorio del agua que lo va entregando de a poco de a poco a medida que va progresando la estación seca evitando que se seque el curso de agua. Para ver esto en una escala un poquito más larga hicimos un ejercicio similar cultura de la napa freática en un periodo estos son periodos de tres años de agosto del 2011 agosto del 2014 donde colocamos estaciones de pozo acá arriba en el borde del bosque de la pradera que le llamamos beta lo más beta sería después viene la ladera acá y después viene la planicie acá entonces cada curva representa como era la evolución del nivel del agua en función del tiempo y claramente se ve que en la pradera que es el punto más alto el máximo de la napa se alcanza alrededor de agosto 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 y declina tiene varios meses para ir declinando porque ni el mínimo lo alcanza en abril es decir demora ocho meses en vaciarse cuatro meses en llenarse ocho meses en vaciarse y así sucesivamente sin embargo no se vacía completamente porque continúa teniendo un reservorio de agua en cambio este punto que está acá en el borde del bosque de la pradera tiene una fluctuación más amortiguada pero es clara la señal y es más amortiguada aún en la ladera y la planicia claramente una fluctuación de unos cuatro metros ochocientos centímetros a mil doscientos centímetros son cuatro metros de variación entre verano e invierno entonces esto es lo que va refrendando este papel del suelo como un acumulador del agua que la va vertiendo lentamente el arroyo y aquí esta es una estación agropecuaria donde como les decía antes tienen una lechería claramente para su manejo requieren sacar agua de un lado y establecieron sus captaciones sus bombas y llevan el agua para ejercer todo este tipo de funciones que tiene la estación agropecuaria mencionemos eso sí que pidieron permiso ante la dirección general del agua que obviamente hay que pedir porque uno no puede llegar y tomar agua la cantidad que quiera si no tiene derecho de aprovechamiento del recurso hídrico el tipo de tuberías que utilizan y bueno en esto lo ayudó bastante esta estación que tienen este amortiguador que es esta gran masa forestal que va manteniendo recurso hídrico por más tiempo y sería un escenario completamente diferente si esta fuera una cuenca denudada digamos 100% roca o 100% pradera o 100% cultivo de trigo donde claramente que ahí los arroyos no soportan la estación seca llevando agua ahora finalmente que sucede en periodos de lluvia intensa porque la vegetación no solamente sirve para entregar un recurso hídrico en la época más seca sino que también nos sirve para amortiguar las grandes crecidas aquí yo les muestro un esquema que el caudal litros por segundo en función de la fecha del 3 de mayo al 9 de mayo se observan dos subidas dos bajadas y hay dos eventos de precipitación aquí por normas se coloca el evento de precipitación como colgando el techo de las barras porque se fijan que el eje de precipitación va aumentando hacia acá bueno entonces lo que quiero rescatar es de fase entre el periodo de precipitación y el máximo caudal llovieron 29 milímetros y el sistema respondió con su pic 34 horas y 45 minutos después y medio después llovieron 24 milímetros y el sistema respondió 18 horas y 45 minutos después esto es lo responsable de que las subidas y bajadas sean bastante suavizadas incluso en el evento de mayor precipitación ese año el caudal subió de menos 400 litros por segundo o más de 1000 acá está el pic este gran evento de precipitación que fueron 100 milímetros y aún así el sistema respondió 21 horas y 30 minutos después por lo tanto este desfase es bastante importante porque permite amortiguar crecidas y si hay que emitir algún sistema de alerta hacia las personas que viven en cuenca abajo les permite hacer algo antes de que la inundación les alcance en pleno bueno ¿qué enseñanza podríamos obtener para los ambientes más semiáreos como tenemos acá en la región? bueno aquí la cobertura de vegetación es bastante escasa probablemente no es mucho lo que pueden hacer para frenar los movimientos de las masas de agua la vegetación revereña es también bastante estrecha pero el hecho que se note este color verde es como para dar apostar sin temor de equivocarse que aquí va un curso un pequeño curso de agua un hilito de agua pero si no fuera por eso la vegetación no podría existir ni tampoco podría retroalimentar al sistema hídrico bueno las cuencas son variables no todas son iguales ejemplo en el cerro de cordillera de la costa incluso del sur de Chile tenemos lugares donde el caudal tiene una forma crecida mucho más rápido por eso se ve más en forma agusada el hidrograma esta cuba en rojo se llama hidrograma donde claramente cada peak responde a un evento de precipitación ejemplo en este punto fueron 44 milímetros y el sistema respondió casi 3 horas después este otro evento 36 milímetros y el sistema respondió 2 horas y 22 minutos después en realidad no es mucho son otras pendientes otros tamaños de cuenca pero de todas maneras si alguien tiene una alerta de 2 horas antes de que venga el máximo de la inundación ayuda enseñanzas que podríamos utilizar acá en la región de Coquimbo digo la región de Coquimbo porque está la región donde vivo actualmente tenemos un río que se llama el río Elqui el cual tiene una gran planicia inundación hacia los lados y hay unos sectores especialmente en el sector del Molle donde está muy bien desarrollada vegetación nativa entonces cuando vienen crecidas fuertes toda esta vegetación tiende a disminuir la energía de la masa de agua sin provocar destrozos porque aquí tampoco existen asentamientos que pudieran ser destruidos así que es una función no solamente función ecosistémica sino que un servicio ecosistémico que le puede servir a nuestra sociedad para disminuir daños por crecidas conclusiones entonces podemos lograr una producción de agua más duradera en tiempo de sequía cuando recuperamos fortalecemos o restauramos la vegetación nativa los efectos de inundaciones también se pueden lograr en áreas de vallas que están ocupadas por vegetación la capacidad de almacenamiento de agua a los suelos es una variable bastante relevante que es necesario considerar y que va muy en la línea de la interacción entre los sistemas de aguas superficiales y los de aguas subterráneas que claramente interactúan entre ellos les quiero dar muchas gracias por la atención y solamente para finalizar mencionarles que todos estos estudios están refrendados por publicaciones científicas que hemos ido sacando en los últimos años aquí se las voy compartiendo los títulos si ustedes quieren acceder a las publicaciones que están prácticamente todas disponibles en la web sobre la dinámica del agua en los suelos sobre el efecto de los purines estudios de corte un poquito más hidrológico incluso también existen algunas por eso la especie de árboles más eficientes para capturar los nutrientes y algunas que son de tipo capítulo de libro que son un poquito más divulgativas con este tipo de conceptos y para terminar terminar les menciono que dentro de dos semanas va a venir una charla que va muy en la línea de estos temas que estamos viendo que es el flujo de carbono en humedales que es otro servicio ecosistémico que provee en estas zonas inundadas de vegetación al captar el carbono que viene en la atmósfera y mitigar los efectos del calentamiento global y va a ser realizada por mi colega Enrique Ostria del CEAS gracias Jaime súper interesante la presentación perfecto y bueno muchas gracias a ustedes pero hasta la próxima y bueno ¡Gracias por ver el video!